Hola, hola mi gente linda. Bienvenidos a mi canal Alexa López Col. Soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Resido en New Jersey para aquellas personas que me han preguntado exactamente en qué parte de este país vivo. Amigos, antes que nada quiero darles muchísimas gracias por todo el cariño que me han brindado, por todos los comentarios que hacen. Siempre estoy revisándolos y siempre estoy viendo cuáles son los videos que quieren a los que yo reaccione en el futuro. Ténganme un poquito de paciencia, pero no se preocupen, aquí voy a estar siempre en este espacio que es para ustedes y que es para mí en los que estamos compartiendo y disfrutando juntos. El día de hoy voy a reaccionar a la segunda parte del monólogo y ya, de Franco Escamilla, un gran comediante mexicano con el cual los hemos divertido muchísimo. Pero antes de empezar, amigos, por favor recuerden apoyar mi canal, denle un like a este video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis otros videos. Recuerden, amigos, que también pueden seguirme en mis otras redes sociales, especialmente en mi Instagram, por aquí abajito en la descripción les voy a dejar los links directos, pasen por allá por mi Instagram, siempre estoy dejándoles muchos saluditos, dándoles mucho amor y pues aquí estaremos, amigos. Sin más, veamos de qué se trata este segundo video sobre el monólogo y ya. Y ya que ando aconsejando, hombre, voy a ir más allá todavía. Esto va para todos los hombres, solteros y casados. Pon atención. No importa qué tan buen esposo o novio seas, siempre hay un margen de error. Siempre hay merma. No importa qué tan inteligente creas que siempre va a dar una oportunidad para que la cagues. Porque a la mujer le gusta hacer preguntas capciosas. A Chile no sé por qué lo hagan. Tenemos muy buena memoria. Creo yo porque están aburridas. Tu vieja de repente pregunta, si podías cambiar algo de mí, ¿qué sería? Típico. Yo me quise ver bien chingón y le dije, amor mío, lo único que odio de ti es que no hay más como tú. Y se encabronó. Porque ahora dicen que si hubiera una vieja como ella, me la cogería, ¿ok? Así nace este show que estamos presentando que se llama Iyan. Me han estado preguntando por qué le pusieron Iyan. Lo voy a dedicar a ustedes. Por dos motivos principales. El primero y más importante, es mi puto show y le pongo como yo quiera. Y en segundo lugar, de corazón creo que Iyan es la frase más poderosa en el español que hablamos nosotros. Toda es Latinoamérica. Yo tuve el gusto de confirmarlo en varios países. Es lo mismo. Iyan sigue siendo lo más poderoso. Cuando alguien te dice Iyan significa se acabó. Iyan significa fin. Iyan significa que hay celosico. Iyan significa non plus ultra. Don Ale, no más allá. Como un comercial, creo. Cuando alguien te dice Iyan se acabó. Te doy un ejemplo. Eras preadolescente, eras puberto, estabas en secundaria. Ibas a ir al cine y le pedías piso a tu mamá. Mamá, ¿puedo ir al cine? Tu mamá en la cocina sin por qué. No. ¿Por qué no, mamá? Ese pinche acentito cagapalos de los adolescentes. Si viene alguno, chinga tu madre, cómo te odio. Todos pasamos por ahí. ¿Por qué no, mamá? Todos van a ir. Es pinche argumento malo. Todos van a ir, mamá. O sea, dime qué mamá va a decir. Ah, no mames. No sabía que se habían puesto por todos. No quisiera ser la única culera que dice que no. Por favor, vea. Culera. Ya te dije que no vas a tocar. Pero eras adolescente y la cagas y... Mamá, chinga, ¿por qué no? ¿Cingado? Y en ese momento, tu mamá dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Te volteaba a ver a los ojos. Te decía, ¿por qué no? Y ya. Y ya. Tal cual. Tal cual. Esa es tu madre, puchija, mamá. ¿Tu mamá qué? No, nada, nada. Que ni pedo, que hay pa' la otra. Ya no decías nada. Porque ya te dijeron, y ya. Sabes que si le insistes, te vas rascando los huevos a León. Si tu mamá te llega a romper el hocico, ya no es violencia familiar, tú te lo buscas. Si estuviera en un juzgado de mamá, le diría el juez, señora, ¿por qué casi mata golpes al niño? Ah, pues es que le dije que ya, y siguió preguntando. Ah, güer, que pendejo también. Están diciendo que hay entre los cinco. Te doy otro ejemplo de lo poderoso que es, y ya. Cuando alguien te pregunta, se organizan para ir a la peda, ¿eh, quiénes vamos a ir, güey, a la peda? Vamos a ir tú, yo, este güey, y ya. Ni pregunten, y ya. Si alguien más quería ir, se la pela, no está invitado. Si algún otro amigo estaba ahí parado, y no escuchó su nombre, y el mismo está pensando, chale, yo quería ir. Te doy otro ejemplo. La mujer moderna se preocupa por formas de gustarle al hombre. Es impresionante la cantidad de artículos en internet que hay de 100 maneras de atrapar a un hombre. Alguna otra revista, 50 maneras de atrapar a un hombre, y siguen siendo un chingo. Yo se los voy a decir, muchachos, porque si soy yo, soy de toda mano. Gracias. ¿Quieren saber qué le gusta a los hombres? A los hombres, fácil. A los hombres nos interesa la apariencia física de las mujeres, y ya. Yo creí que iba a seguir con la lista. Nada más. ¿Será? Confirmen, confirmen, hombres. No, no sé. Que estarán, sí. Que es materialista, tienen toda la razón, pero así es, si no me creen, me apensa esto un segundo. Cuando un hombre conoce a una mujer y le cuenta a sus amigos, ¿qué crees que es lo primero que le cuenta a sus amigos? Inciso A. Inciso A. ¿La muchacha es buena para las matemáticas? Inciso B. ¿La blusa y la falda combinaban o la andaba cagando? O sea, andaba vestida de temporada. O inciso C. Estaba buena. Pero más no importa, se los juro. ¿No me creen? Tu hombre puede mentir, ¿eh? Te va a decir, no, mi amor, claro que no. Yo te amo por lo que tú eres. Hace este experimento. Saliendo de aquí del show, quiero que todas las que vengan con el novio, saliendo de aquí, dile a tu novio, a partir de hoy, puedes tener mi cuerpo, pero no mi corazón. Y él te va a decir, ¡OK! Suena de puta madre, ¿no? Les gustaría librarse de nosotras. Gracias. Ay, Dios mío. Y a lo mejor las casadas están pensando, ¡Ay, Franco, por favor! Mi marido y yo tenemos una relación fundamentada y cimentada. Fundamentada. Si eres casada, dile a tu marido, a partir de hoy, haremos el amor cada vez que tú quieras, las veces que tú quieras y de la forma en que tú quieras. Pero, con una condición, no te vuelvo a dirigir la palabra. A ver cuántos segundos aguanta la carcajada el hijo de mi chamba. El cielo, el cielo. Suena como la mejor navidad del mundo, ¿no? Sexo y silencio, puta, ¿dónde firmas? Tengan cuidado con las preguntas capciosas de una mujer. Como cuando tu viaja te pregunta, oye, mi amiga, fulanita, ¿se te hace que está bien? Típico. Ay, como yo, diré, ¿me hace gorda? Tú estás más linda. Típico. ¿Por qué las mujeres no es así? Y mi favorita, esta pregunta la usan para chingar directamente. chingarra. Lo hacen en un momento de paz. En un momento en que todo está bien, la mujer dice, ahorita estamos toda madre, me quiere, lo quiero, estamos platicando, todo va bien. Déjame, te pregunto algo que me hagan cabronar. Porque esto no es normal. Demasiada paz. ¿Cuál es tu fantasía sexual? Caballeros, no contesten. Hata pendejo, hasta el muerto media hora. Quédate tirado hasta que ella se aburra. Es mi imitación de un tiranosaurio rex. Es mala, pero es para explicarles algo. Yo de corazón creo que a las mujeres les da el síndrome del tiranosaurio rex. Cuando están encabronadas o cuando están aburridas, chécate te deja cuando se cae, es que te va a repetir, te vale madre lo que yo. ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a Parboliche? ¿Y ella? ¿En el cine? ¿Qué quieres? ¿Palomitas? ¿Nas? Aplica, aplica. Aplica mucho en mi caso. Cuando la gente te pregunte cuál es tu fantasía sexual, caballeros, no contestes. O mejor dicho, debes contestarle. Amor mío, mi fantasía es hacerte el amor a ti y solo a ti todos los días hasta que me muera. Y ya. Ya aprendí. No le agregues nada. ¿Vale? Gracias. Ya aprendí a usarlo. Y ya. Ah, sí. Tan cual. No le juegues al compositor. No digas, como dijo Franco, más esto, ¿no? No, güey. Hazme caso, porque con tres palabras que le agregues va a haber putazos. Ya. A ti y solo a ti todos los días hasta que me muera vestidos de conejos. tu vieja se va a asustar y te va a juzgar, güey. Va a dejar de respetarte, va a publicar en su Facebook, pinche zofílico de mierda. Con razón querías ver su topia, hijo de tu pinche. No le contestes, porque la mujer cree que es bien open mind y cree que está enferma y que está loca. Mujeres, háganme caso, no saben nada de enfermedad. La fantasía más ligera de un hombre de 12 años es mil veces más culero de lo que a ti se te puede ocurrir en tu vida. ¿Ok? No, güey. Las mujeres tienen fantasía súper ñoña, güey. Hacer como que somos otras personas. Eso es esquizofrenia, pendeja. Con eso no se juega. Así empiezan las películas de terror. Ya estamos locas. O te dice, hacer el amor en el carro. Si eres chaparrillo, todavía. Pero de 1.78 para arriba, ya mamá, hacele la espalda. Incómodo, incómodo. Los tapetes marcados en las rodillas. Suru, ¿no? La marca del carro. Mujeres, mejor no pregunten. Vamos a un experimento muy sencillo para que me crean. Quiero que todas las damas preciosas, a las que vengan acompañadas, ya sea del novio, o el esposo, o... tráigan de lonche, chico, chico, chico. No lo juzgo. Ahora, puede ser un familiar. A lo mejor viene contigo tu papá, o tu primo, o tu tío. Es válido. Un amigo. Levanten su mano, las que vengan con un amigo, eso es muy común en mis shows. Amigos, amigos, felicidades, amigos, ¿con cuál? Con él, de lentes, ok, es que había dos hombres. Allá, ¿con cuál? Con él, con él, muy bien, amigos, ya ven, como así fue el chingo en mis shows, con amigos, muy bien. Ok, las que vengan con un amigo, tu amigo te quiere coger. Él les ayudó, les ha hecho el favor. Sí, ¿cómo chingamos? Oh, no. Vengan a cenar, sí, te quiero coger. Es normal. Es hombre, por eso te trajo. ¿Tú crees que güey pagó boletos nomás porque tú eres a toda madre? No, güey. Oh, es normal, qué bueno. Qué lindo que alguien te quiera coger, es un buen piloto. Que gacho las feas, que nadie se las quiera coger, pobrecillas. Y les digo una cosa, muchachas, no están obligados. No, él te trajo porque quiso. En ningún momento hubo un convenio de que tú pongas los boletos, yo ponga el anal. Jamás, jamás se pusieron de acuerdo en eso, ok. Y esto va para todas, novias, esposas, te trajo porque quiso. Ninguna de ustedes, señorita, señoras, está obligada a coger hoy. Ninguna. Pero digo, una mamadita, voy a dejar. Es educación, chinga la madre. Bueno, 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 pague la boleta. Ay, se acabó. Bueno, amigos, esta fue la segunda parte, ya quiero ver la tercera parte. Quédense muy pendientes porque muy pronto estaré colocando la tercera parte de este monólogo. Amigos, la verdad me divertí mucho, como siempre. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Recuerden darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que siempre estén ahí pendientes con los próximos videos. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Gracias. Bye.